Bien, amigas y amigos de ICI Endurance, este Álvaro Abreu, quien hoy sale victorioso en el Puerto Rico 10K Run con tiempo de 30 minutos y 21 segundos. Este Álvaro, el orgullo de República Dominicana, de Orocovi y de la Inter también. Álvaro, 30-21, me contabas antes de la carrera que no estabas seguro de tu estado de forma hoy. ¿Qué te dice este tiempo? ¿Cuán complacido estás con él? Estoy, primera que nada, buenas tardes, buenos días y gracias a ti por siempre estar pendiente de nosotros. Estoy satisfecho porque hacía mucha humedad y es mi primera carrera, como que te dice, así rápida. Así que me siento satisfecho, estamos en preparación, estamos como que en preparación y recuperándonos de la carrera del maratón, media maratón. Así que estoy súper contento con el tiempo y enfocado en la preparación para los centroamericanos y hispanamericanos. Vienes de correr un gran tiempo en la media maratón allá en Nueva York. Y otro que corrió bien duro fue tu compañero, Fernando Ojeda, que hoy ocupa la segunda posición. ¿Cuán emocionante fue tener ahí al compañero metiéndote presión básicamente toda la ruta? Yo me siento súper orgulloso de Ojeda porque es una persona que con la pandemia se retiró y está empezando y está cayendo súper bien, está muy optimista. Y cada vez que él mejora su marca, me pone súper contento porque él le echa muchas ganas y él está bien animado. Y yo sé que él va a hacer grandes cosas, por eso yo estoy orgulloso de él. Álvaro, esta carrera mucha gente la ha catalogado como el mejor 10K de Puerto Rico, uno de los mejores. ¿Qué te pareció la ruta? ¿Es una ruta propensa a correr rápido? ¿Cuáles son las dificultades que afronta la misma? La ruta es súper rápida. Aquí lo único que afecta un poquito es la humedad, el clima, pero obviamente hay corredores que han corrido súper rápido aquí. La parte más difícil es del 6 al 8. Creo que hay un poquito de dificultad, pero se puede correr rápido, muy rápido. Duro, es un año bien cargado en términos de competición internacional. Tenemos Juegos Centroamericanos, también Panamericanos en el calendario. Hablamos un poco de cuáles son tus expectativas para este año, en qué estás enfocado en la preparación ahora mismo. Bueno, estoy enfocado para correr en la media maratón en los Centroamericanos y el maratón en los Juegos Panamericanos. Así que estamos en preparación para eso. Duro. Álvaro, envíale un saludo a todos los auspiciadores tuyos, a la gente que te apoya y que hacen posible que puedas dedicarte. Un agradecimiento muy especial a mi equipo de Por la Medalla. Gracias a mi familia, a mis dos hijas que les dedico a esta carrera y a todos los rocoveños que me apoyan siempre. Y a Puerto Rico porque todo es Puerto Rico. Trece años ya viviendo en la isla. Trece años viviendo en Puerto Rico, así que me encanta. Felicidades, Álvaro. Muchas gracias. 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 Gracias.